que la Comisión de Energía no la dictamina. Entonces aquí están los diputados que me hacen favor de estar, está la diputada Marcela Guerra, el diputado Jorge Arana, David Hernández, el diputado Isaias González Cuevas, Onésimo Marescales, nuestra amiga del estado de Oaxaca, Margarita Liborio, y el compañero Carlos Ortiz de Colima. Entonces, somos muchos, compañeros, el día de mañana vamos a Nayarit, en la tarde del día de mañana vamos a estar en el Distrito Federal, el fin de semana vamos a ir a Sonora, y estamos recorriendo el país a efecto de que esta campaña tenga éxito. Amigos periodistas que nos hacen el favor de estar, como estoy seguro que todos ustedes tienen problemas con sus recibos de la luz que les cobran muy caro, les queremos pedir que primero que nadie ustedes firmen nuestra solicitud para que se apruebe la Comisión de Reguladora de las tarifas de eléctricas, y los primeros beneficiarios sean ustedes con tarifas más adecuadas. No hay un lugar del país donde no hay una protesta por este uso abusivo de las tarifas de la luz eléctrica. Eso es todo. ¿Cuál es el asunto de las quejas ante la Profeco? A las cámaras, diputado. A las cámaras, por favor. Compañera, fuimos a la Profeco, fuimos a la Profeco, como nos dijeron, tenemos más de dos años luchando de esto, y hace un año nos dijeron que había que ir a la Profeco para presentar las denuncias. Fuimos a la Profeco, los mismos compañeros que estamos aquí, y algunos más que no están, muchos más. Fuimos a la Profeco, entregamos nuestra acción colectiva que se llama el Procurador, nos atendió, y la única cuestión visible de eso es que después de que nos atendió, lo corrieron porque ya hay un nuevo Procurador de Defensa del Consumidor. Entonces, por nuestra parte, hemos hecho todo lo que nos han dicho, hemos acudido a todas las instancias, y no hemos encontrado ningún ánimo de respuesta favorable a esta solicitud de la gente. La única cuestión últimamente que quiero comentarles es que el Secretario de Energía en una reunión en Yucatán dijo, hagan lo que hagan, las tarifas van a seguir igual, incrementándose en el nivel que diga el mercado. Y a mí me parece que es una declaración muy irresponsable, por lo que ahora estamos tratando de que la gente nos apoye con el millón de firmas para tener resultados más satisfactorios. Oye, ¿y dónde se han ido a inscribir? Bueno, ¿dónde tienen que ir a firmar? Aquí en las oficinas de todos nosotros, prácticamente de todos los diputados, hay papeles para que puedan firmar. Vamos a tener varios folletos para recaudar las firmas aquí en el Salón Los Cristales. Vamos a tener en la oficina de gestoría y quejas de la Cámara, y en las oficinas de los diputados tenemos los documentitos para que puedan firmarlo todos ustedes. Le agradecemos también, quiero decirlo a todos ustedes, al compañero Francisco Hernández Juárez de la Unión Nacional de Trabajadores, que es solidario con esta causa y que también vamos a ir a la Unión Nacional de Trabajadores que se está incorporando a esta lucha nacional por las tarifas. Gracias.